¿Cuándo empieza final? Vamos, antes de que la edad me lleve. Aquí estoy. Entonces, antes de que embe. Hola, soy Bruce Todopoderoso, no tengo miedo. Nuestro tema de hoy. Sí, nuestras verdaderas capacidades internas del alma y la amnesia y por supuesto el miedo. Hola y bienvenidos a los Matrixers con Shiba y yo. Hola, le damos la bienvenida de nuevo. Esa es la... Y sí, como dije, el tema es, amnesia y miedo versus nuestras verdaderas habilidades internas. Acabas de dar un hermoso ejemplo con Bruce Almiti. Quizás conoces la película. Algunos de ustedes pueden conocer la película. Bruce de repente obtuvo habilidades divinas. Exactamente. De repente era omnipotente. Y jugó un poco con eso. Sí tiene. Y... Pero después se asustó, ¿no? ¿O cómo fue eso exactamente? Ya no recuerdo tan bien la película. Yo tampoco. Pero eso no importa. Porque vimos una película diferente en el cine. A saber, X-Men, el nuevo. Exacto. ¿Cuál es su nombre en realidad? Hombre no lo sé. Algo no lo sé tampoco es importante. No queremos hacer una revisión ahora, por una vez. Entonces, la última película de X-Men que acaba de salir, la vimos juntos con uno con una bolsa de palomitas de maíz. Era, en realidad. Y... Sí. Entonces, ¿qué te impresionó tanto de esta película? Tal vez deberíamos resumir brevemente la esencia del mismo que nos inspiró un poco. Jin de repente se volvió omnipotente, por así decirlo. Hay una fuerza original que dio vida al universo, por así decirlo, o la insufló en él. Y... Kraft y Jin se encontraron. Y tomó todo el poder en sí misma y de repente se volvió omnipotente. Pero ella no podía hacer nada con este poder. La asustaba y quería deshacerse de él. Y eso me pareció muy inspirador, porque eso es lo que yo... Prácticamente me recuerda lo que realmente somos. Ambos hemos podido probar el verdadero poder que realmente tenemos. A través de un breve... Sí, no recuerdo, pero simplemente, no sé, fue un momento de realización en el que solo se me permitió sentir un poco de este verdadero poder. Y eso solo me asustó. Yo estaba como, está bien, no quiero tener nada que ver con eso. Cuando terminó, pensé, mierda, 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 deberías tenido una experiencia mucho, mucho, mucho peor con tu capullo. Sí. Entonces, como dije, nuestro tema es el miedo, el olvido de las habilidades que originalmente tenemos. Sí, exactamente. Sí, tuvimos una conversación al respecto el otro día después de la película. Sobre nuestros verdaderos poderes internos. Y en... Realidad esa también es una pregunta filosófica, porque entramos en la matriz aquí. Cada uno de nosotros que tiene un cuerpo físico y que tiene amnesia es, por supuesto, una condición básica para entrar o salir de la matriz. Poder permanecer en... La matriz. Porque la matriz es una forma de ilusión. Y esa ilusión solo se puede mantener olvidando quién eres realmente y cuáles son tus habilidades. Sí, es un requisito básico, en realidad tiene sentido. Claro, de lo contrario no podrías jugar un juego si quisieras reconocerlo como un juego. De lo contrario, realmente no funciona aquí. Y esa es entonces la condición básica, que entregues tu conocimiento en la puerta o tu cerebro o tus recuerdos, como quieras llamarlo. Y sí, entonces, por supuesto, la pregunta es, luego entras en la matriz aquí y luego tratas temas espirituales. Y tan pronto como surge cualquier experiencia, comienza con la experiencia fuera del cuerpo. Desearíamos poder viajar por mundos, explorar galaxias lejanas. Y luego te cagas en los pantalones cuando sientes las vibraciones. Sí. Entonces te acuestas en la cama, muy resueltamente, y te dices a ti mismo, bueno, quiero vivir una experiencia fuera del cuerpo y viajar a otro planeta, conocer extraterrestres y luego vienen las vibraciones y luego te asustas. ¿Y por qué tienes miedo? Porque, debido a la amnesia, uno ha olvidado... que todo el mundo tenía estas habilidades, como la experiencia fuera del cuerpo, la teletransportación, la telepatía o lo que sea, antes de entrar en la matriz. La broma de la experiencia fuera del cuerpo es que en realidad lo haces todas las noches que olvidas. Sí. Parece que todavía usamos estas habilidades. Pero en un nivel subconsciente. En otras palabras, en realidad los usamos conscientemente, solo que los olvidamos inmediatamente después de usarlos. Y así es como lo pondría. Entonces, al igual que el viaje astral, viajamos astralmente todas las noches y tan pronto como nos reconectamos con el cuerpo físico, con nuestro cuerpo astral, bam, recuerdos desaparecidos, olvidado todo. Deseas tanto esas habilidades, pero si echas un vistazo allí, te dan los grandes temblores de inmediato. Es muy extraño. Estoy de acuerdo. Un poco de... Sí, sí. Siempre recibo muchos correos electrónicos y cosas así. Tengo miedo de estas experiencias. Tengo miedo de las vibraciones que se producen en la noche. Tengo miedo de las voces que escucho de repente. O, tengo miedo porque veo una sombra parada en la esquina. Todo lo que... O tengo miedo, cuando dejo mi... cuerpo y cambio al cuerpo astral, que de repente aparezca un demonio y se frote las manos o quiera comerme vivo. O una vez que estoy fuera de mi cuerpo, puede que nunca regrese porque no puedo encontrarlo. Entonces, hay toneladas de miedos que se relacionan fácilmente con la experiencia fuera de cuerpo. Pero luego te puedes imaginar, si tienes la meta de salir de Matrix, volver a tu verdadero yo con su verdadero... Poder, qué gran camino es ese, cuántos miedos hay que conquistar y eliminar cuando uno tiene miedo a habilidades tan pequeñas. Punto. Sí, lo es. El poder, el poder del verdadero yo es muy, muy gigantesco. Sí, o telepatía. Así que a todos les gustaría poder usar la telepatía. ¿Pero por qué? Para que puedas espiar los pensamientos de los demás. Pero también estás dispuesto a que te espíen tus propios pensamientos, todos tus trucos, mentiras o lo que sea, lo que la gente planea todos los días. Tienes que ser capaz de aceptar que el jefe, tu pareja, la policía o el gobierno o cualquier otra cosa puede explicarlo abiertamente y todos pueden mirar telepáticamente. ¿Qué estaría pasando entonces en nuestro mundo? ¿Podría el mundo seguir funcionando como funciona ahora? ¿Podría la gente siquiera manejarlo? Porque el jean de la película X-Men no pudo manejar las habilidades. Y, quiero decir, todavía estaba el oponente o el que ella quería aconsejar. Por supuesto, también querían tener la habilidad y ciertamente no querían usarla para una buena causa. Es decir, si todos los humanos tuvieran esta omnipotencia o cualquier habilidad, ¿para qué las usarían? ¿Abusarías de ella? Sí, esa es la pregunta. Bueno, en la película se dio el caso de que unos extraterrestres venían con su nave espacial y, por supuesto, también querían la habilidad y trataron de quitársela allí. Por supuesto, típicamente estadounidense, para conquistar. Si tengo una nave espacial tan genial, sí, definitivamente hay algunos otros planetas. ¡Ja, ja! Al menos Jin, quiero decir, tiene la capacidad de controlar cada vez más. Y, sin embargo, le tenía miedo, quería deshacerse de él de nuevo. Sí, pero entonces ¿por qué le tenía miedo? Porque simplemente tenía miedo de lastimar a sus amigos o porque su mejor amigo ya había sido asesinado por sus habilidades. Y es Por eso que ella se asustó de la habilidad. Pero eso todavía estaba en la fase en la que no podía controlarlos. Más tarde fue capaz de controlar la habilidad. Y ella todavía quería regalarlos. Y creo que todavía quería dejarlo porque sabía que si conservaba la habilidad, no podría estar en su equipo de X-Man. Creo que se habrían sentido excluidos. Así que sospecho fuertemente eso. Y es por eso, al final, no se trataba realmente de controlar sus habilidades, sino más bien del hecho de que luego tuvo que dejar a la familia. O, sí, eso podría ser bueno. Lo que también me inspira, lo que también me pareció impresionante, es el simbolismo del ave Fénix. Ahora recuerdo el nombre de la película, Fénix X-Men. ¿Cómo se levantó de las cenizas como un Fénix, por así decirlo? Porque ese es, en última instancia, nuestro Nosotros Con volver a la totalidad de uno mismo Sí, eso es realmente Sí, ese es el punto Al principio no podía manejar la habilidad y luego rompió algo aquí y allá o mató a alguien Pero no a propósito, sino como daño colateral Pero más tarde ella consiguió la habilidad bajo control. Pero, por supuesto, se enfrentó a la decisión Ahora soy un Fénix solitario en el cielo con las habilidades o dejo las habilidades y puedo ser parte de los demás nuevamente, el grupo, los X-Men Y de Javier y como se llamen Y simbólicamente eso es en realidad lo mismo que nos espera después de la muerte Después de la muerte también se nos da a elegir Atraviesas el portal negro hacia la libertad o regresas a la luz porque todos tus amigos, parientes, familiares, etc. Y ahí vuelves a ver el símbolo Creo que estamos un paso más cerca de eso Si piensas así, tienes miedo de Las habilidades internas y al Mismo tiempo tienes el deseo de estas habilidades que son tan contrarias entre sí Si mucho Uno también podría sentirse parcialmente a Merced del olvido solo Si no aceptas que tú mismo tomaste la decisión de querer estar aquí, aunque lo hayas olvidado Pero creo que este olvido a veces es muy agotador Y ella también da miedo Sí, como dije, la telepatía también Aquellos que quieren poder usar la telepatía solo quieren leer la mente de los demás, pero no deberían leer sus propias mentes Ahí es donde comienza Luego viene el bloqueo de no querer aprender telepatía Teletransportación Moverte de un lugar a otro con el poder de tu mente, sí Esas son solo habilidades Sí, sí Una vez que sientes la grandeza de tu verdadero Yo, ¿sabes qué esperar? ¿Qué miedos tan grandes tiene uno aquí como un pequeño yo cotidiano? Entonces la CIA estará justo afuera de la puerta si puedes teletransportarte y llevarte con ellos O qué otras habilidades hay Telequinesis también La CIA vendrá Y verá si realmente puedes hacer telequinesis Y si es así, te llevará con ella Te das cuenta de nuevo de todos los bloqueos y miedos que hay detrás y de los problemas que podría traer consigo poseer tales habilidades Porque si le dieras a alguien estas habilidades ahora, por supuesto que probablemente se jactarían de ellas, tal como lo hizo Jesús Él tiene Sí, también afirmó constantemente con sus habilidades Sí, sé que tenemos diferentes opiniones Podría caminar sobre el agua, traer a la gente de vuelta de la muerte Todas las cosas Y eso ya es una muestra de sus habilidades Creo que eso fue enmarcado en su contra No creo las historias Pero eso no es tan importante ahora, es un tema diferente No sé si eso es cierto ahora Está bien, si eso es cierto, fue un alarde Sí, no, creo que cada uno tiene que mirarse a sí mismo Si alguien desea una habilidad, ¿qué miedo podría estar detrás de ella? Con la telepatía, lo encuentro muy fácil de ver Es por eso que ahora hay teléfonos celulares donde puedes enviar mensajes a través de WhatsApp Eso es casi un poco de telepatía Pero también tienes control sobre las oraciones y palabras que envías También hay teléfonos móviles, es como si hubiera existido durante tres días Puedes decidir por ti mismo muy bien Esto es muy nuevo, algo nuevo, hay celulares Fue tan divertida la forma en que dijiste que Es una tecnología completamente nueva, es limpio No tan bi- Sí, no, eso es que encuentro esto tan gracioso que yo Lo que en realidad encuentro tan fascinante es que quieres volver a tu verdadero ser Quieres deshacerte del olvido, y cuando lo tienes, te asusta tanto Y en realidad no quieres la cosa con la voluntad Él lo encuentro tan emocionante que realmente no quieres Incluso si quisieras Si fueras eso, tendrías las habilidades Si realmente quisieras, estarías en tu verdadero yo, tendrías las habilidades Pero no quieres Y eso es casi deprimente Sí, eso es exactamente lo que me vino a la mente Que realmente no quieres Pero no es deprimente No, no es realmente deprimente Si bien Es así Por un lado, no quieres Por otro lado No puedes responsabilizar a nadie por el hecho de que no solo llevas las habilidades a la cima Porque les tienes miedo ¿Y quién le teme? Todos ellos mismos sí Y es por eso que no creo Que quieras pensar tanto en eso o no pensar tanto en eso Solo quieres el punto de habilidad Así es, pero si realmente los quisieras, los tendrían, así Así que tienes que enfrentarte a los miedos para obtener esa habilidad Y eso es solo la mosca en el ungüento en la búsqueda de sus verdaderas habilidades internas Es decir, lidiar principalmente con el miedo Eso significa, con Experiencias fuera del cuerpo Por ejemplo, el miedo de estar sin cuerpo El miedo de encontrarse con demonios u otros compañeros desagradables O el miedo a que algo pueda salir mal O no volverás y cosas así Y Ya se pueden ver los miedos de cómo surgen O cómo pueden expresarse Con la telepatía, en realidad es bastante fácil detectar el miedo Hay algunas habilidades donde no es tan fácil de reconocer Sí, o cambiando de forma como en Am ¿Cuál era el nombre de la que también participó en los juegos del hambre? Jennifer Ese es el cambia formas Para que pueda tomar la forma que quiera Y Sí Y si pudieras tomar cualquier forma También es una habilidad emocionante ¿Qué puedes hacer con eso entonces? La mayoría probablemente abusaría de eso Yo supongo Sí Si al vecino le gusta tu pareja Entonces se convierte en tu pareja ¿Era así? En la Puedes pensar en cada habilidad Supongo que cada espectador tiene sus favoritos personales en términos de habilidades Y luego puedes echarte un vistazo a ti mismo ¿Cuáles son las razones por las que podrías no querer esta habilidad en absoluto? Y creo que hay que ser consciente de eso Y si está dispuesto a continuar trabajando para ello de todos modos Desear adquirir la habilidad Quiero decir, ya comienza en el nivel mundano con las habilidades Algunos tienen habilidades para el arte, la música Pero no se atreven Ya tienen miedos a nivel mundano Pero luego quieren teletransportarse o no tienen idea de lo que pueden hacer Y Luego tienes que lidiar con lo pequeño Tienes que lidiar con miedos tan pequeños Incluso en el nivel más Bajo En el nivel 3D Entonces tenemos lo mismo aquí con el portal negro después de la muerte Si quieres atravesar el portal, primero tienes que lidiar con el miedo, con el horror de los horrores Este miedo es tan grande que a uno se le ponen los pelos de punta El miedo que uno encuentra Y ahí tenemos lo mismo Esto significa que el miedo es un eje principal Que va desde las habilidades personales, psicológicas, internas y verdaderas Hasta el portal negro a través del cual uno puede Finalmente llegar a la libertad En cualquier caso, pasa por el miedo, pase lo que pase Tienes que atravesar el miedo Sí, para llegar al final hay que pasar por el miedo Siempre te encontrarás con eso Correcto Como dices, también es el enlace de ahí para allá El vínculo con el verdadero yo Correcto Entonces amigos, si tienen miedo, pasen, pasen Es difícil Es difícil Horrible Alarmante Pero vale la pena Definitivamente vale la pena Serás recompensado Y eso es seguro Cualquiera que haya experimentado esto sabe que realmente va adelante Lo que también encuentro divertido es que ni siquiera notas el miedo en la vida cotidiana Eso es lo divertido También dijimos que, realmente Quiero poder teletransportarme Pero si de alguna manera se te presenta la teletransportación, te asustas de inmediato Pero aquí ahora, si hablamos así, ¿dónde está el miedo? Si tuviéramos que encontrarlo ahora, la teletransportación, entonces el miedo vendría primero Todavía es muy divertido Ni siquiera lo sentirás ahora, el miedo No Así que ser valiente es muy simple Pero el verdadero coraje solo se encuentra en momentos de miedo Ahora es solo hablar de es Sí, sí Hazlo cuando llegue el momento Esa es la forma Sí Es extraño que ni siquiera sientas el miedo cuando en realidad lo tienes dentro Entonces, ¿qué habilidades quieres? Estaríamos muy contentos con los comentarios y tal vez también, si quieres, también puedes escribir qué miedo te impide hacerlo O incluso si no le tiene miedo o no tiene idea Cualquier pensamiento sobre nuestra conversación que tuvimos tan espontáneamente Hoy, realmente apreciamos sus comentarios Sí, entonces le agradecemos su atención y esperamos verlo la próxima vez Cuidarse Entonces, ¿te gustó el vídeo? Entonces puedes suscribirte aquí, o visítenos en nuestro sitio web Y si quieres vídeos más emocionantes, haz clic aquí o aquí ¡Suscríbete al canal!